Y la verdad que volvimos a Palermo después de unos años que no estuvimos por el tema de la pandemia. Así que bueno, en esta oportunidad, en esta muestra, estamos presentando los drones para uso agrícola. Hicimos un convenio muy importante con DJI, marca líder en el mundo en drones y en la línea agro es lo mejor que está habiendo en este momento. Este es el comienzo de algo que va a ir creciendo a través del tiempo y a través de los años. Estos equipos fertilizan, pulverizan, y siembra. Estamos comenzando con la distribución. A partir de septiembre vamos a tener ya unidades disponibles para la venta. Lo va a hacer Acron a través de todos nuestros canales de comercialización. Acron va a tener como todo el soporte técnico, el soporte comercial. Vamos a aplicar todo a nuestro abanico de herramientas comerciales que tenemos para que puedan llegar a este producto. También queríamos hacer algo distinto, como decíamos. Volvíamos y dijimos, volvamos con todo. La tolva que estamos viendo es el modelo Grand Max 4234, una tolva que carga 35.000 kilos de trigo. Con esta unidad podemos cargar un equipo completo de 30 toneladas, ya sea trigo, soja, maíz. Pero dijimos, bueno, hagamos algo distinto. Nos acompañó, como todos lo conocen, Monchito Cortés, que es un artista de la ciudad de San Francisco, el cual ha hecho unos murales en la ciudad. Muy, muy interesantes. Fue reconocido por mucha gente. Así que dijimos, bueno, traigámoslos. Y él intervino la tolva, la estuvo pintando acá en vivo, porque nos estuvo acompañando hasta el día de ayer. Y ha intervenido los dos laterales de la tolva, haciendo algo que refleje, que refleje el campo, que refleje la maquinaria agrícola y que refleje el vínculo, la unión familiar, porque ahí podemos ver en las imágenes que va todo de la mano. Acá sabemos que es una exposición ganadera también y tenemos un esparcidor de estiércol sólido, una herramienta que se fue imponiendo en el mercado, ya que los productores de este tipo, ¿no es cierto?, un filotero, alguien que tiene tambo, alguien que tiene un criadero de gallina o criadero de pollo, empiezan a tener algo, un estiércol que lo tienen parado, tiene un gran potencial de fertilización y, bueno, a través de estos equipos y de estas herramientas podemos utilizarlo, fertilizamos con algo que lo teníamos ahí parado y, bueno, y los resultados que se ven después de una aplicación de estos son muy, muy interesantes. También aprovechamos en esta oportunidad, dijimos, traigamos también la extractora de grano, la cual muchos ya la conocen, pero, bueno, a partir de este año le hemos anexado, es un enrollador que esto facilita la tarea del operario, o del usuario, que anteriormente quedaba toda la lona enrollada en la máquina, la cual había que sacarla y quedaba en el piso, la va a enrollar en este enrollador, tiene para atarla y dejarla después estivada en un lugar de una forma prolija y, bueno, es otra de las novedades que estamos mostrando en la muestra. Hay unas herramientas financieras muy interesantes, Acron, bien, financiación directa de fábrica con valores, canje cereal disponible, tenemos nuestro sitio de canje de granos, que es ClickGranos, los invitamos a que entren, que conozcan. La verdad que es una herramienta donde el productor, él piensa que ya solamente te va a deber toneladas de cereal y con eso él se queda tranquilo y arma el negocio a su producción. ¡Gracias! ¡Gracias!